Hola, soy Raquel Carrero y soy artista, principalmente dibujante. Me expreso a través del lápiz, sobre todo del lápiz de grafito. Mi obra principalmente son cabellos, dibujo en blanco y negro. Hace años también hacía color, colas y varias técnicas, pero al final por la practicidad o por la simplicidad y la impaciencia acabé trabajando solo con el lápiz. Últimamente estoy incluyendo el color, pero poco a poco. Tengo una escuela de arte también, doy clases para niños de dibujo, de color, de técnicas mixtas, por las tardes, donde intento que mis alumnos experimenten a través del arte o que disfruten a través del arte y sepan cómo relacionarse con este mundo o cómo resolver problemas a través del arte que luego podrán utilizarlos en cualquier otra materia o en cualquier otra actividad de la vida. Nos lo pasamos muy bien, disfrutamos, yo aprendo un montón. El tema de mi obra principalmente es sobre la mujer o sobre las relaciones entre las mujeres, los sueños, los antepasados, la muerte, no siempre, pero la muerte ha sido un tema principal en mi obra, así como el destino y todo lo que tenga que ver con aquellas personas que tengo detrás. Tengo un estudio en Ruzafa, que es donde doy las clases y donde ejerzo mi actividad. Y lo tengo desde hace un año y pico y estoy muy contenta porque ahora me dedico plenamente a esto y hago lo que me gusta. ¿Cómo trabajo el lápiz? Bueno, principalmente siempre solía utilizar portaminas directamente y ya está. Últimamente estoy añadiendo lápices blandos, que también me gustan mucho, y hago tramas con esos colores. Intento hacer degradados con tramas y el entramado de los pelos, que es por lo que se me conoce, no sé si lo he dicho, pero principalmente es el cabello lo que se reconoce de mi obra. Y un poco eso, no sé. Y un poco eso, no sé si lo he dicho,